No, no, no lo tenes muy claro. Tienen que hacer una combinación, tío. Oye, quien sabe lo mejor. Tienen gusto parecer. ¡Duelo por equipos! Mira, estamos en tu tierra. ¡Duelo por equipos extremos! Estamos en tus tierras, ¿cómo jugamos como nazis? Me falta matar uno para tener 666 bajas. Voy a matar uno y no voy a hacer nada. Como soy ruso tengo ventajas sobre nieve, ¿sabes? Claro. En casi todos los mapas realmente, porque casi todos los mapas son negados. Ya está. Ya no voy a matar a nadie más. ¿Vale? Perdón. ¿Vale? A ver si no dejan vivir algo, ¿eh? Yo voy a quedar aquí tumbado. Y que aparezcan, ¿eh? Me ha encantado. Me voy a cargar uno, aparece enfrente y entonces te mete una mocha. Y aparece justo al lado cuando han puesto una beti. ¡Ey! ¡Ey, macho, tú! Es que hay gente muy buena. Lo único que no me gusta de este juego es eso. Aquí está puesto que contra mejor jugador eres. No, no te dejan mejorar como jugador realmente, porque mejoras como jugador y te ponen con gente como más o menos tu nivel. No. Con lo cual... Es como... ¡He mejorado! Y automáticamente en la siguiente partida vuelves a perder. Pero encima por... Por mucho. Toma mocha. Toma mocha. He gastado casi un cargador. Me he sentido un trooper de Star Wars. Tío, en el modo extremo me da miedo lanzar granadas. Es que siento que en cualquier momento voy a hacer volar a un compañero. O uno o dos veces. Vale. Escúchame. Los camiones son de cartón, ¿vale? Me pica la nariz. Ya no. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Que me ha matado Rosario! Eh, tío. ¿Quién? Me ha matado una boca. ¿Qué? ¡Rosario! Me ha matado Rosario. No sé, me ha matado Rosario. ¡No! ¿Qué? Joder. Toma. Aquí literalmente un tiro en la boca y los mata, ¿sabes? O sea, mete un rafagot ahí de 300 balas. Con que una de... En la cabeza o en el cuello. Es suficiente. Es suficiente. Tu único trabajo es... Explotar. No me gusta ese nombre, tío. Noto que en cualquier momento va a explotar el mundo con ese nombre. Sion de reconocimiento en el aire. Fridge X. Eso es como... Lo he escuchado. He escuchado un... Y he dicho, voy a morir. En el aire. Ya no. Uy, el compañero... Ven uno. What? Yo he visto uno. Yo he visto algo. Ah, no, eras tú. Ah, ve, ve como había uno. Coño. De... De rosario, tío. Que me ha hecho mucha gracia cuando me ha puesto rosario. Te ha matado. Es que te ofende más, eh. Un paquete te ha matado. Eso sí que ofende. Mateo a uno. Falta otro. Hay otro ahí, creo. Abajo. Muerto. Míralo. Míralo, míralo. Ah, le pegó un tiro. Escucha. ¿Y cómo no lo has matado? No, la breta en el pecho. ¿Pero si en el pecho con un francotrador matas? No, con este no. Pues a puta mierda. Esto no es un francotrador, es un fusil, eh. ¿Pero le llevas puesto mira, no? ¿O se lo he visto yo? Mira... Pues mira de esto, de nada, de mierda. Ah. Pero si... Pero si el fusil ese... Es un fusil de precisión. No. Sí. En la vida real, sí. Como fusil normal. Pero yo digo en la vida real. Lo tienen puesto como fusil normal. Por... Por lo... Lo reviento. ¿Por qué? ¡No, no! ¡Quitarse! ¡Quitarse! Menos mal. Arriba del... Del... Le he matado sin querer. He metido un rafagote... En plan... Por meter una ráfaga. Por... Por cierto. Déjame. Eh. Eh... Las granadas no matan a los compañeros. Ah, vale. O sea, a ver. Les hace daño, pero... ¡Ah! ¡Pum! Les hace daño, pero no los mata. Es como si tuviesen resistencia a explosiones. Vale. Vale. Pues menos mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He visto que no estaba y justo cuando me levanto está. Eso me pasa a mí siempre, tío. ¿What? ¡Pero si te lo has cargado, supuestamente! Uno. Dos. Tres. ¡Fuego! Arriba del tren. Sí, no. Me lo he cargado yo. Hay otro creo. Sí. Quedan dos más, de hecho. Vale. Queda uno. Aunque van subiendo dos ratos, pero tú me entiendes. Uno. Dos. ¡Tres! Vaya. Me he pasado. De hecho, casi... Me he quedado sentado. Por atrás hay uno. Eh... Vale. A la izquierda. ¡Muero! Esta es la casita. Se ha metido en la casita. De la izquierda. Ya lo mato. ¿Ha matado tuya? Sí. Vale. Joder, los putos francotiradores. Ay, qué pena que no tenga ni ira. Que no entiendo por qué... Ese fusil no lleva... No lo cuentan como fusil de precisión, mejor dicho. Cuando es un fusil súper preciso. Sí, la verdad es que sí. Oye, te estoy diciendo que ese es el que utilizaba yo en el V2. Como fusil principal. ¿Por qué? Porque la hostia. Era como... Sería una pena que... ¡Pah! Han muerto. Se la ha liado. No. Chan, 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 chan. Estoy intentando cagármelo de allí, tío. No. 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 Esa pasiva no te ha dado... Eh, Rosario, tío. Rosario. La hostia, Rosario, eh. Mira, mira, Rosario. Mira, mira. Con flipa esto. Joder, con el... Con Rosario. No, no... No, dos por culo. Pero muy fuerte. ¿Primero?